¿Qué es la situación de Aguas del Norte? Nosotros en el departamento de Rosario de Lerma, uno de los principales problemas que tenemos hoy es el agua cerca del cementerio de La Silleta, en toda esa zona, hay cerca de 3.000 personas que no tienen agua y paradójicamente a 2 kilómetros de ahí pasa una cañería que provee de agua a 90.000 personas en Salta Capital. Esto ya tiene problemas muchos años, la verdad que no solamente tenemos esperanza sino tenemos mucha expectativa porque ya se han empezado a materializar algunos tipos de obras y que hasta fin de año se van a terminar. Nosotros hemos hecho proyecciones y tenemos proyectos ejecutivos por más de 800 millones de dólares que son los que hoy necesitamos en Salta para solucionar los problemas definitivamente. Desde esta legislatura se han aprobado distintas leyes donde le permitían al Ejecutivo tomar deuda pública para obras de infraestructura de agua y saneamiento. De hecho tenemos hoy obras por 2.000 millones de pesos en ejecución en los distintos departamentos en Salta, pero todas esas obras no alcanzan. Salta ha crecido mucho en lo que es el crecimiento demográfico con un gran desarrollo urbano en cada uno de los municipios y departamentos y eso tiene que venir acompañado de infraestructura.